Gloria a Dios, San Mateo capítulo 12, versículo 25 Le voy a favor de todos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo Todo reino dividido contra sí mismo es asolado Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma No permanecerá, lo repito Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo Todo reino dividido contra sí mismo es asolado Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá Por eso la importancia de solucionar los problemas que hay en los matrimonios Que este Dios tenga misericordia de nosotros Vamos a pedir al Señor su gracia, su bondad Para que sea hablando a nuestras vidas a través de la palabra Padre que estás en los cielos, tuya es la gloria, tuyo es el honor, tuyo es el poder, tuyo es la exaltación Venimos ante ti por Cristo Jesús a quien reconocemos como el único y verdadero Dios Y el único y verdadero Señor fuera de ti no hay nadie Eres nuestro Dios pero también eres nuestro Señor Por eso estamos dispuestos a escuchar tu palabra Y a ponerle práctica en nuestras vidas para que tu bendición esté sobre nosotros y sobre nuestro hogar Por eso en esta hora pido tu ayuda para que nos hables a través de la palabra Para que edifiques a cada esposo, esposa, a cada familia, a cada hogar, a cada matrimonio Háblanos Señor Pedimos esa gracia y esa bendición por los méritos de Cristo Y te damos gracias Amén y Amén Puedes sentarse tenga la bondad Las armas de la guerra matrimonial Levante la mano a los casados por favor Y las casadas Levante la mano a los solteros Y las solteras Lo hacen con una timidez Amén Pocas parejas en la noche de bodas La noche cuando se casan que es tan espectacular Pero pocas parejas se dan cuenta del lío en que se metieron ¿Verdad? Muchos llegan al matrimonio ilusionados Pensando quizás en la felicidad total Y absoluta Y de pronto se comen el cuento de la frase Y fueron felices Y comieron perdices para siempre Y muchos piensan Que todo el tiempo El matrimonio va a ser solo Besos Abrazos Caricias Palabras bonitas Sexo Y que no van a tener ningún problema Ahora Lo que estoy diciendo No significa que los quiera desilusionar del matrimonio Porque de hecho yo voy a cumplir este año con mi esposa 38 años de casado Nos casamos un 29 de noviembre de 1986 Amén Y es una bendición ¿Verdad? No es que los quiera reitero desilusionar del matrimonio Pero todos sabemos que todo matrimonio Tiene problemas Ahora De hecho Los problemas son normales en la vida Porque uno no quisiera tener ningún problema Y usted quizás lo ha expresado Yo no quisiera tener ningún problema Eso es imposible Eso es imposible ¿Dónde vayamos nosotros que no tengamos problemas? En el entorno del hogar En el entorno del trabajo En la universidad En el colegio Entre la familia Siempre vamos a tener problemas ¿Verdad? En la iglesia vamos a tener problemas Y no por eso usted va a dejar de saludar a los hermanos o cevantes Que termine el culto Porque usted no quiere tener problemas con nadie Hay gente que habla así ¿Verdad? Yo me salgo antes de terminar el culto Porque yo no quiero saludar a nadie Para no tener problemas con nadie Eso no es bíblico Porque la Biblia habla de la unidad Somos un cuerpo A pesar de las dificultades que haya Ahora si usted no tiene Si usted no quiere tener ningún problema Yo le recomiendo un sitio Donde no va a tener ningún problema El cementerio Comprese una tierrita allá Construye su casa Y nadie le va a decir nada Pero lo que le quiero decir Es que es normal En la vida los problemas Es normal que haya gente Que nos quiera Que nos haga daño A veces Con o sin intención ¿Sabía usted por qué El Señor nos enseñó Que el perdón debe ser Un estilo de vida para nosotros? Porque cuando Pedro le preguntó Señor ¿Cuántas veces perdonará a mi hermano Que peca contra mí hasta siete? Señor le dijo No solamente hasta siete No solo hasta siete Sino hasta setenta veces siete Es decir Coloque Setenta veces el número siete Y vaya separándolo de tres en tres Trate de contar esa cifra ¿Cuál es el mensaje? Que el perdón No tiene límites Siempre Siempre Tenemos que perdonar Va a haber gente Que nos ofenda Todos los días Habrá que perdonarlo Y el Señor Nos pone contra la pared En el tema del perdón ¿Verdad? Porque nos dice Si usted no perdona Yo no lo perdono Y ahí la cosa se pone complicada Porque si Dios no me perdona Hermano Como les digo Hoy yo estamos en la olla ¿Ve? El Señor hermano Nos pone contra la pared O perdona O perdona Ahora De hecho Y ese no es el tema Pero Cuando usted perdona No significa Que está aceptando Lo que la persona Que le está haciendo daño Está haciendo contra usted No El perdón es más que todo Para nosotros Para no estar Con amargura Con resentimiento Con odio Con enojo ¿Ve? Entonces Vamos a tener problemas Siempre Claro que sí Por eso el Señor Estableció Como ya lo mencionaba El perdón Como un estilo de vida En el cristiano Entonces En el matrimonio De igual De igual manera Vamos a tener problemas Muchos problemas Del matrimonio Y esta es algo curioso Surgen por cosas Relativamente pequeñas E insignificantes Amén Lo más curioso Es que la mayoría De esos problemas Se podrían solucionar Si actuáramos Primero Como verdaderos cristianos Y segundo Con una comunicación Abierta entre la pareja Ahora Insisto Los problemas Son normales En la vida Y sobre todo En un hogar Donde por primera vez Dos personas Están viviendo Junto Las 24 horas Del día Porque cuando uno Está de no Ella está en su casa Yo estoy en mi casa Nos hablamos En fin El asunto Es que cuando ya Nos casamos Comenzamos a vivir A convivir Las 24 horas Al día Amén Pero también Otra razón De los problemas En los matrimonios Es que después Que uno se casa Como lo he mencionado Creo que lo dije El viernes Es cuando uno Comienza a darse cuenta Realmente Quien es la otra persona Porque normalmente Uno de novio Esconde los errores Y de novia También Entonces se presenta Como el hombre Más tierno Más dulce Más galán Más educado En fin Y ella se presenta Como la Mejor mujer del mundo Eso que sabe hacer Los mejores Las mejores comidas Y una Y se presenta Como una Con una gran personalidad Y ahí es donde yo digo Ese es un error Por eso es que Es importante Conocer a alguien Que a quien uno Está pensando En oración Pedirle al Señor Que sea su cónyuge Primero conocerlo Como amiga O como amigo Porque normalmente Uno de novio No muestra lo que es Si o no Somos los hombres Y las mujeres Perfectas Cuando somos novios Pero cuando ya Cuando ya nos casamos Es cuando uno Comienza a mostrar Quien realmente es Los primeros días Besitos Abrazos Te amo Te quiero Mi currucucú Luna de miel Marta Santa Marta Nueva York Fin Pero ahora Después de un tiempo Comenzamos a convivir Las 24 horas Y ahí es donde Es inevitable Usted comienza a mostrar Quien realmente es Lo decíamos también El viernes Es cuando ella Comienza a darse cuenta Que él tiene Un temperamento Terrible Que no se le puede Decir nada O que es cochino Que no le gusta Bañarse Que pasan tres días Y Amor ¿Y qué? No, no Eso es el agua Para las matas Y usted no sabía Eso, ¿verdad? Estoy hablando De cosas pequeñas O que ella Se levanta A las nueve O diez De la mañana Y eso no lo sabía Usted Y usted esperando Que ella se levante Hacia el desayuno No, mi hijo Mira a ver usted Que hace Porque Yo tengo Muchos sueños Si o no Comienzan a aparecer Aquellas cosas Que usted No sabía O no sabía O no había querido Darse cuenta Porque a veces A uno si se lo dice Uno se da cuenta Pero como uno Está tragado Enamorado Entonces uno Pasa por algo Pero después Eso es lo que comienza A generar Los problemas En la vida matrimonial Ahora Lo serio De alguno De estos problemas Es que se transforman Lastimosamente Si no se corrigen Cuando comienzan Se transforman En batallas campales Por eso En la enseñanza De hoy Quiero presentar Algunas de las armas Usted tendrá Algunas ahí Que Son inventos De ustedes Pero voy a mencionar Algunas de las armas De la guerra matrimonial Que utilizan Algunos esposos Y esposas Como resultado De la falta De comunicación Y de actuar Como verdaderos Hijos de Dios Porque algo Que a mí Siempre me ha llamado La atención Es que nosotros Debemos reconocer Nuestra identidad ¿Quiénes somos nosotros? Somos hijos de Dios Lavados con la sangre Preciosa de Cristo Estas armas Que voy a mencionar Que no son todas Porque reitero Algunos Se han especializado En algunas Que es invento propio Hasta las podría patentar ¿Verdad? Voy a mencionar Solo algunas Y no en el orden De gravedad Porque todas Son graves Y serias Lo que a veces Triste y lamentablemente Algunos cónyuges Utilizan En sus diferentes Dificultades Y problemas Que presenten La vida matrimonial Veamos este arsenal Aquí hay de todo Aquí hay F-16 Aquí hay metralletas Aquí hay bombas Aquí hay Misiles Tierra-aire Y aire-tierra Amén Veamos esas armas De la guerra matrimonial Primero La ira La RAE Define la ira Como un sentimiento De indignación Que causa enojo Y menciona Otras acecciones Enfadarse O irritarse Mucho Apetito O deseo De venganza Lastimosamente Mana y hermano Esposo y esposa La ira Es una de las armas Más comunes Y usadas En los hogares Pero también Es una de las Más letales Y de las que Más hacen daño La ira En el matrimonio Surge muchas veces Por malos entendidos Y a veces Por cosas pequeñas Llega el encuentro Y la calurosa Discusión A veces Al rojo vivo Se calientan Los ánimos Y nos olvidamos De Proverbios 15-1 Que dice La blanda respuesta Quita la ira Más la palabra Áspera Hace subir El furor Amén Es decir La respuesta Amable Calma el enojo Pero la respuesta Grosera Lo enciende más Ahora Una de las razones Por las cuales Utilizamos la ira En nuestra relación Matrimonial Es porque No hemos aprendido A resolver Nuestros problemas Por medio De la comunicación Es decir Nosotros No hemos aprendido A dialogar Lo que nosotros Llamamos diálogo Es a los gritos Las ofensas Los insultos Es lo que nosotros Llamamos Estamos dialogando Cuando se están Insultando Están siendo groseros Amén En el Salmo 37-8 Dice el salmista Deja la ira Y desecha El enojo No te exites Es decir No te dejes llevar En manera alguna Hacer lo malo Lo que está diciendo Es no dejes lugar Al enojo Ni te dejes llevar Por la ira Eso es lo peor Que puedes hacer Y es que Hermana y hermano El manejo de la ira Es una de las habilidades Más importantes De la vida Lo triste Es que a pesar Del terrible daño Que causa la ira Hay esposos Y esposas Que no le han prestado Atención A su problema De ira Abriéndole Puertas Al enemigo Porque la Biblia dice En Efesios Capítulo 4 26 y 27 Airaos Pero no pequeis No se ponga el sol Sobre vuestro enojo Ni deis lugar Al diablo La ira Es un sentimiento Natural Normal El Señor Tuvo ira Cuando entró Al templo Y se dio cuenta Que habían convertido El templo En una plaza De mercado Pero la canalizó Para lo santo Para lo bueno La ira Es un sentimiento Que a usted Que a usted le puede dar Pero usted se puede Controlar Lo que no puede Permitir Que lo desborde Que lo controle Porque hermano Y luego usted se va a dar cuenta Usted con ira Puede hacer Y decir Cosas de las cuales Se va a arrepentir Porque cuando una persona Se llena de ira Es capaz de hacer Porque algunos llegan A un extremo Que quieren agredir Al otro Ya físicamente Ya no solo con palabras Sino físicamente Y hay que esconder La macheta El cuchillo La cosa de Partir la carne El cuchillo De abrir la carne Porque la ira Es tan descontrolada Imagínese eso En un cristiano Imagínese esa escena Los hijos Observando ese comportamiento De sus padres Que se Estoy hablando De padres cristianos Esto no tiene nada Que ver con el mundo Somos nosotros Ahora bien Cuando la ira Deja de ser Un sentimiento natural Para convertirse En un pecado Primero Una clara señal De que la ira Se convierte En pecado Y hace gran daño Es cuando En lugar de atacar El problema Que tenemos En el matrimonio Atacamos a la persona Que quizás Ha causado El problema No, si hay algo Que ya se está quejando O sea que él Se está quejando De algún reclamo Quizás no lo sabe hacer Puede que esa sea Una de las razones Pero no justifica Un comportamiento Desbordado de ira Pero Cuando usted Comienza a atacar A la persona Se está olvidando Que lo que hay Es un problema Que hay que solucionar Que hay un problema Que hay que arreglar Hay un malentendido Que tenemos que sentarnos A dialogar Como cristianos Como seres racionales Inteligentes Y en vez de levantarlo A voz De gritar De insultar Simplemente Comiencen a esbozar Lo que usted considera Que es el error Que ella está Interpretando De usted No mi amor Así no es Usted está pensando Oiga si así fuera Si así arreglaramos Todo hermano Oiga mi amor Como esta Venga sentémonos a hablar Que diferente Serían los matrimonios Hermano En segundo lugar La ira se convierte En pecado Cuando permitimos Que la ira Explote Sin control Hermano Usted se puede Controlar en el nombre De Jesús De Nazaret Dando lugar A un escenario En que el daño Se multiplica Dejando devastación A su paso Y es que por lo general Las consecuencias De una ira Fuera de control Son irreparables Proverbios 29 11 dice El necio Sinónimo Incapaz Ignorante Torpe Imprudente Terco Dar rienda Suelta A su ira Más el sabio Al fin La sosiega Hermana y hermano Sea sabio Sea inteligente Es natural Que usted sienta ira Por alguna acción De su cónyuge Pero no es normal Que usted se descontrole No es normal Que usted se desboque Producto de la ira A hablar cosas Como ya mencionaba De las cuales Usted se va a arrepentir Tenga cuidado Con el tema De la ira Hay gente Que no No ha sabido Entender La gravedad De la falta De control Sobre la ira Algunos Cuando se llenan De ira Hasta se transforman Parecen al diablo No necesita Donde A discernimiento Para que Si ahí está Claro Que es el diablo Porque se pone rojo O roja Y él se le tiembla Padre bendito Y los hijos Asustados Y el perro Se esconde Y el gato También Soy el banto De un cristiano La ira También se convierte En pecado Cuando la persona Enojada No quiere calmar Se guarda rencor O se lo guarda Todo El gran problema De la ira Descontrolada Es que le abre Puertas Al diablo Insisto Para hacernos daño Hay un enemigo Recuerde Satanás No puede conocer Nuestros pensamientos No tiene esa capacidad Pero si nos analiza La Biblia Dice Que él anda Como león Rugiente Buscando A quien devorar Por eso dice Airados Pero no pequéis No se ponga El sol Sobre vuestro enojo Es decir No permita Que termine el día Sin arreglar Esa cuenta Ese problema Con su esposa Con su conyigo Y con su esposo Y aquí hay un problema Y es que a nosotros Los hombres No nos gusta Dialogar No nos gusta Hablar Cuando la esposa La esposa Nos dice Amor Quiero hablar contigo Otra vez Pero de que Hermanos Hay que hablar Hay que dialogar Hay que conversar Para que el problema No sea grande No sea grave Nosotros tenemos La mala costumbre De dejar pasar Las cosas Nos herimos Nos afectamos Hay algo Que no está bien Entre nosotros Simplemente Con una actitud De ira Con un grito Ya Creemos que solucionamos Olvídese de eso Hermanos Hay que sentarse Aunque a usted no le guste Aquí no se trata De gusto Se trata de necesidad No es por gusto Si yo sé que nosotros Somos muy prácticos Que no nos gustan Los problemas Que no nos gusta Pero aquí no se trata De gusto Es que hay un problema En la relación matrimonial Que nos está afectando Escuche No solo como pareja También en la vida espiritual La ira es una de las armas Más peligrosas En los problemas matrimoniales Porque ahora usted Se va a dar cuenta ¿Por qué? Más adelante Segunda Segunda arma ¿Cómo vamos con esa primera? Chuliado pastor No hay problema Estoy bien Segunda Esto parece de película El silencio El silencio de los inocentes Como castigo Es una de las más difíciles De tratar en el matrimonio Lastimosamente Algunos cónyuges Se han especializado En esta arma Y algunos pasan días Sin hablarle al cónyuge Un día Un día Dos días Tres días Es posible Que en esta mañana Hay una pareja Que vinieron Están sentados juntos Pero no se hablan Es posible Es posible Porque esta arma Se utiliza mucho El guardar silencio Entonces Parecen mudos Parece la casa De los mudos Él llega Ella lo mira así De reojo Silencio Silencio total Porque hubo alguna dificultad Algún problema Algún enojo Alguna cosa Que no le gustó Y en vez de sentarse A dialogar Entonces Utilizan El arma del silencio ¿Creen que eso está bien? Si estoy bravo Estoy bravo Estoy brava Y no le hablo ¿Usted cree que eso soluciona? Ahora El asunto es Cuando involucran A sus hijos En sus problemas Por ejemplo Ponen a sus hijos De razoneros Porque como no se hablan No hay diálogo Ella le sirve el desayuno O el almuerzo Dígale para allá Dígale el barrigón Ese es su papá Que si quiere venir a tragar Papá Que mi mamá le manda a decir Que si quiere ir a tragar Dígale a esa vieja bruja Que yo no quiero comer Porque va a ir De pronto me echa Hasta veneno allá Los hijos enterándose De todo Hermana y hermana Que tristeza Dándose cuenta El tremendo ejemplo Que usted como padre cristiano Y madre cristiana Le está dando A esos hijos A quienes involucran En su problema Tremendo hermano Que tristeza Que nosotros Podamos llegar A extremos de eso Que nos insensibilicemos En darnos cuenta Que estamos afectando A nuestros hijos A quienes Debemos darles ejemplo De la bendición De la vida cristiana Ahora Pregunta ¿Por qué algunos esposos O esposas Usan este castigo? Puede ser Porque no saben Qué decir Aunque realmente No es una razón Muy fuerte Pero sobre todo Es por venganza O por ira La persona Que usa el silencio Lo hace para dañar Al que está enfrente Porque el silencio Es una forma De agredir Al otro Al otro Al ignorarlo Ya que mantiene Una posición De indiferencia Hacia los sentimientos Y hasta las necesidades De la otra persona El escritor Poeta y dramaturgo Inglés William Shakespeare Dijo El peor pecado Hacia nuestro semejante No es odiarlos Sino tratarlos Con indiferencia La persona Que recurre Al silencio Como castigo También suele hacerlo Porque no tiene Otros recursos Psicológicos Para hacer frente A la situación Ahora Realmente Cuando un cónyuge Intenta crear Una distancia física O emocional Con la otra persona Con la que tiene Un vínculo afectivo Está evidenciando Una seria dificultad Emocional Para resolver Un problema No sencillamente Porque deje de hablar Aquí está Evidenciando Problemas emocionales Psicológicos Que no sabe O no quiere O no Le nace Sentarse a dialogar Y utiliza El arma del silencio ¿Cuántos Los han utilizado Alguna vez? No me diga nada Porque sé que Todos los matrimonios La han utilizado Alguna vez Se ponen bravos Y se dejan de hablar Amén Ahora Nosotros tenemos Una manera peculiar De solucionar Esos problemas Han pasado Cinco días Seis días Diez días Quince días No sé cuánto tiempo Que no se habla De repente Ella ¿Por qué le espera Alguna señal de ella? ¿Por qué? Porque ella está aburrido Durmiendo en el sofá O con los pelados Está cansado ya Entonces ella Él espera una señal De ella Hasta que ella le sonríe Ah ya la cosa Y él le dice Y ella le contesta Y poco a poco Van otra vez Conversando Hasta que en la noche Termina una noche De perversión Y calor ¿Sabe cuál es ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto? Perdón Que el problema No se solucionó El problema Está ahí Y falta Que haya otro Detonante Para que vuelva A surgir Otra Diferencia Otra 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 discusión Porque nosotros Tenemos esa forma De solucionar Su problema Solo con sorrisitas Con abrazos Te amo No sé qué Pero el problema Hay que sacarlo Hay que enfrentarlo ¿Qué los hizo? Actuar de esa manera Guardar silencio Dejarse de hablar Por cinco días Diez días Doce días Hay algo serio Que hay que tratar No nos Nos Ya nos Ya nos Ya nos Ya nos Ya nos Ya nos Se solucionó Todo No El problema Sigue vivo Cuando usted Se incrusta A una Astilla De madera O de vidrio La solución Es echarle Isodine O mertiolate Que era lo De nosotros Antes Mertiolate Que esa cosa Se ardía O echarle No mano eso había que sacarlo porque si usted no lo saca ¿qué pasa? si usted ¡ay! lo echa echarle ahí isodines pero dentro está la astilla de madera o de vidrio de cualquier otro material y comienza a hacer daño y comienza esa parte del pie o de la mano o del cuerpo a dañarse a mí me pasó yo lo he comentado y la gente tira risa porque una vez me pasó a mí hace años que me salió un uñero tremendo y en el en el dedo gordo del pie izquierdo y hermano y yo le echaba mertiolata y le echaba no sé qué y le echaba no sé porque cuando eso no había isodines y el perfume era agualucema los hermanos antiguos se acuerdan del agualucema ¿verdad? menticol y que echándome eso resulta que en la iglesia había un hermano que le habían amputado una pierna entonces él me vio un día molesto me quité el zapato porque me dolía me dijo pastor ¿qué le pasa? yo tengo un uñero ahí desde hace rato siervo que me tiene mal dijo ¿sabe por qué yo no tengo esta pierna? ¿sabe por qué me amputaron esta pierna? porque tenía un uñero y comencé a hacerle hasta que se llenó de gangrena y les tocó hermano es que me dice eso y corro yo para la clínica y llego donde el médico y el médico me ve ese dedo que lo tenía sopú y me dice aquí hay dos soluciones una un tratamiento que le va a demorar pero no le garantizo nada la otra es sacarle la uña pero me advirtió pero le va a doler dije listo doctor yo casi que digo que no pero me acordé del hermano y ya yo ya me veía sin la pata izquierda hermano y le dije médico hágale le dijo a la enfermera que fue lo que más me aterró agárrenlo me anestesió y como estaba ya dañado no me cogió la anestesia hermano porque ya estaba muy dañado no me cogió la anestesia me la partió primero por la mitad me sacó la parte la parte buena uy hermano yo creo que yo llegué a las puertas del infierno y cuando me sacó la parte mala entré un poquito ese dolor era terrible pero santo remedio puede que sentarse con su cónyuge y las cosas que van a hablar le duela pero es necesario sacarlas es necesario sacarlas para que no sigan haciendo daño cuando bendecimos el nombre del señor si le va a aplaudir apláudale fuerte a él hermano entonces segunda arma de la guerra matrimonial el silencio usted si utiliza esta arma tiene grandes problemas psicológicos y emocionales y de hecho espirituales porque la biblia establece claramente si usted viene al altar y eso es un principio para todas nuestras relaciones trae estrofén al altar y te acuerdas que algún hermano tiene algo contra ti y ve primero y siéntese con el hermano y hable es un principio no solamente para la iglesia es aplicable para nuestras relaciones en general tercera tercera arma las lágrimas es un arma preferida de las esposas no de todas así que no se me enoje hay pocas armas que descontrolan tanto un esposo como la catarata de lágrimas y sollozos con algunas mujeres que se puede hacer si se le dice algo llora si no se le dice nada también llora ahora sabemos que las lágrimas son una legítima expresión emocional del ser humano en sí no hay nada de malo en llorar y de hecho como las mujeres como lo vimos el día de ayer son vasos frágiles emocionalmente espiritualmente a veces psicológicamente son frágiles y el esposo debe saber eso que la esposa es frágil entonces a veces situaciones la ponen a llorar pero cuando se comienza a utilizar consciente y conscientemente como mecanismo de defensa o como medio de manipulación entonces hay problemas serios imagínese una una mujer tratando de manipular a su esposo con las lágrimas al principio le va a creer pero cuando él se dé cuenta que usted la está utilizando como manipulación eso va a acarrear un problema serio serio ahora yo les hago una recomendación lastimosamente no hay tiempo porque hay otra enseñanza de cómo sentarnos a dialogar las reglas del diálogo cuando ustedes vayan a dialogar como esposos para solucionar un problema hágalo en un sitio privado que sus hijos no se den cuenta solos oran primero el Señor y cada uno expone cada uno dialoga no griten hablen dialoguen de manera tranquila calmada algunos tienen que aprender esto porque quizás se levantaron en un hogar difuncional donde solo era peleas y es comprensible comprensible no aceptable que porque porque ahora tiene que actuar así porque eso fue lo que aprendió la manera como aprendió a dialogar pero hermanos esa no es la manera que triste que a veces uno repita lo que tanto odiaba de su familia de su hogar que no eran cristianos las peleas las discusiones los insultos las groserías que uno como niño cuando era niño usted eso lo afectaba pero que triste que ahora usted lo repita se convierte en un círculo en un círculo vicioso no 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 siéntese dialogar y yo invito a las hermanas si bien es cierto hay cosas que la pueden quebrar trate de no utilizar las lágrimas porque pueden dañar la conversación hable tranquila pégese la llorada antes vaya ya a una parte llore y llore y luego venga tranquila y dialogue con su esposo amén porque las lágrimas cuando se utilizan para manipular producen un efecto totalmente contrario a lo que la persona quiere hacer inicialmente no es recomendable hermana no es recomendable contrólese tranquilícese yo sé que estoy hablando de la mujer porque no se consigue un hombre llorón que por cualquier cosa ay mamita por favor no hermano por Dios no es que estoy diciendo que los hombres no lloremos claro que lloramos y ahora me he dado cuenta que después de viejo uno se vuelve más sensible yo era hermano casi que seco y lloraba solo ante la presencia de Dios pero ahora cualquier cosa pero que me está pasando hermano después de viejo llorando uno se vuelve sensible amén en cuarto lugar cuarta arma y esta arma si es un arma letal las palabras fuertes cuarta arma de la guerra matrimonial tiene muchas variedades y normalmente se dan escuche en los momentos de ira porque una de las cosas que más hacemos cuando estamos enojados es hablar y también sabemos que cuando hablamos enojados herimos a otras personas y esas palabras destruyen las relaciones las palabras es una de las armas más fáciles de usar pero también una de las más dañinas resultado casi siempre de la ira uy hermano lo que yo les decía cuando usted tiene ira y comienza a hablar enojado bravo o brava con su esposo y con su esposo comienza a decir cosas de las cuales usted se va a arrepentir el problema es que ya yo no diría que demasiado tarde porque después que usted suelta una palabra las palabras no se las lleva el viento y por más que usted después cuando ya se le cuando usted se calme y diga Dios mío yo por qué le dije eso a mi esposa Dios mío yo por qué le dije eso a mi esposo Señor del cielo y va y le pide perdón hasta de rodillas quizás lo que dijo ya lo dijo y las palabras tienen un poder impresionante por eso contrólese de la ira porque si usted no controla la ira claro estoy hablando de armas cuál es el propósito de estas armas hacer daño herir a la otra persona que se sienta mal claro entonces para usted sentir mal hacer sentir mal a su coño le dices que usted es esto y lo otro y su mamá y su papá y yo antes de conocerla y los hijos ahí si supiera su mamá antes de conocerla ella se había acostado con cuatro con cinco que poco hombre usted sacar a relucir esas cosas de su esposa que tristeza que se hablen esas cosas y a veces delante porque como el propósito es hacerle daño y que los hijos le cojan rabia a la mamá o al papá entonces se dicen cosas hermanos que no se deben decir que forma parte de la reserva del sumario que cada pareja tiene pero como el propósito es hacer daño que se sienta mal que se sienta mal entonces comenzamos a decir una cantidad de barbaridades a despreciar a la familia del cónyuge a por debajear porque no tiene los mismos estudios que usted tiene uy hermana y hermano cuantas cosas no decimos nosotros estoy hablando de parejas cristianas imagínese como será en el mundo amén ahora no necesariamente son palabras vulgares aunque a veces las hay sabe hermano porque muchos hijos de cristianos no siguen al Señor por el mal ejemplo de sus padres porque es fundamental el testimonio y el ejemplo que nosotros como padres les demos fundamental fundamental ellos aprenden por imitación usted no lo puede obligar a que se arrodille de hecho eso no es recomendable arrodíllese ahí una hora llore es lo que va a orar lo obligamos a ayudar lo obligamos a como si el evangelio fuera así con una inyección entonces le metemos con una inyección no 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 hermano ellos lo aprenden de nosotros de nuestro testimonio de nuestro ejemplo de la manera como y yo les quiero decir a ustedes quiero que Walter lo ha compartido una de las cosas que a nosotros nos impactó fue el testimonio de nuestros padres mi papá y mi mamá nos dieron un ejemplo impresionante nunca los vimos peleando discutiendo tratándose mal nunca nos dieron un ejemplo tremendo a nosotros que hoy nosotros cuando estábamos solteros decíamos quisiera tener este mismo hogar cuando yo me case y con la ayuda del señor lo estamos consiguiendo pero el ejemplo de ellos fue tremendamente fundamental marcaron nuestras vidas las marcaron para bien porque usted marca la vida de sus hijos para bien o para mal los hijos escuchando todas estas palabras amén en esas en esas palabras fuertes por ejemplo se puede hacer referencia al pasado de uno de los cónyuges de sus familiares o de sus suegros en medio de la discusión en medio de la pelea en medio de la ira se menciona muchas cosas que no se pueden controlar ni cambiar como defectos físicos obesidad incapacidad de tener hijos u otras cosas parecidas usted que usted que ni siquiera me ha podido dar un hijo que culpa tiene la hermana pero como el propósito es herir y hacer daño una de las consecuencias de la utilización de las palabras fuertes en el matrimonio es que llevan a la pareja a faltarse respeto y no hay nada más triste que una pareja que un matrimonio se falte en el respeto porque uno tiene que entender que su esposa es una hija de Dios lavada con la sangre preciosa de Cristo a quien yo que tengo por encima de todo que respetar como una hija de Dios ahora la Biblia tiene mucho que decirnos acerca de las palabras y nos dice que en muchas ocasiones las palabras tienen un poder que nosotros no imaginamos mire lo que dice Proverbios 18 21 vamos hasta allá por favor dice la palabra la vida y la muerte están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto es decir los que no paran de hablar sufrirán las consecuencias la vida y la muerte están en el poder de la lengua la vida y la muerte de su matrimonio están en el poder de lo que usted dice usted puede destruir un matrimonio de manera sencilla con las palabras puede destruir su matrimonio con sus palabras en un momento de ira de erojo discutiendo o hablando con su esposa o con su esposo y diciéndole cosas unas barbaridades que se dice hermano yo tengo 43 años en el ministerio y he escuchado cosas que digo Dios mío esta gente que le pasa porque se tratan así porque se hablan así porque se por debajean así como decimos nosotros porque como yo decía el día el día el día viernes es incomprensible si se casaron por amor se casaron porque se amaban incluso en contra de consejos de papá y de mamá mi hija no se case con ese hombre tenga cuidado no mamá en eso no se meta yo no le yo no le permito que se metan mis sentimientos yo estoy segura de lo que estoy haciendo y después todo lo que dice de ese que supuestamente estaba enamorado que es incomprensible que yo digo de manera metafórica metafórica no ahí imaginándome imagina que existieran seres de otros planetas que no hay pero vamos a imaginarnos aquí y le presenten la película de esposos cuando se enamoraron todo lo que se mandaban a decir su tiempo de noviazgo y ese extraterrestre allá tan hermosos los seres humanos mira oiga tan tiernos y todo el proceso del matrimonio de la escogencia de las argollas de la compra de la nevera de la compra de del catre en fin o de la estera porque a veces uno no tiene sino por una estera el asunto es comenzar de ahí para adelante el señor nos ayudará y el día de la boda y esa alegría y esa sonrisa y eso que se le querían salir los ojos cuando le pregunta el pastor está dispuesto se compromete amar a esta mujer en los momentos de tristeza y él le dice si amén lo prometo y ella también amén lo prometo ese animal allá mirando eso pero luego a los dos y tres meses cuando los ven agarrados que se dicen hasta que de que se van a morir yo me imagino que ese extraterrestre dice pero esta gente si es rara esta gente si es extraña porque ahora se quieren matar se quieren destruir que triste que sea así hermano por eso pregunto no nos casamos por amor yo pregunto ¿cuántos se casaron por amor? uy padre amado entonces la cosa está grave la cosa está grave porque supuestamente uno se casa porque está enamorado o no porque yo no creo que exista hoy en día el matrimonio allá a la fuerza como antes o se casa o se casa decía el papá no nos casamos por amor la pregunta es porque después nos estamos haciendo esa clase de daños es inconcebible hermano es inconcebible Dios tenga misericordia de nosotros Mateo capítulo 12 verso 36 y 37 mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres y las mujeres de ella darán cuenta en el día del juicio es decir en el día del juicio final muchos tendrán que explicar porque hablaron para hacer daño a los demás ahora que formidable es el pasaje que nos muestra Pablo en Efesios capítulo 4, 29, 31 y 32 dice Efesios 4, 29 ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca ninguna es ninguna sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes verso 31 quítense de vosotros toda amargura enojo ira gritería y maledicencia que es maldición y toda maldición que es maldad antes sed venino es decir bondadosos humanos compasivos piadosos unos con otros misericordiosos perdonando unos a otros como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo cuidado con las palabras y si usted en esta mañana se está el Señor le está recordando porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón usted hermana o hermano tendrá que ir y pedirle perdón a su cónyuge sin generalizaciones porque nosotros tenemos una manera particular de pedir perdón mi hijo mi hija si en algo la ofendí perdóneme no, no, no venga así no es la Biblia dice el que encubre sus pecados no prosperará pero el que los confiesa es decir si va usted al original griego es una palabra que se llama exemolomeo que significa expresarlo decirlo por eso cuando usted le va a pedir perdón al Señor Señor yo no sé si en este día te ofendí no, no, no venga dígale Espíritu Santo si yo no si yo no me acuerdo Espíritu Santo haz que recuerde en que te ofendí y decirle Señor hoy dije una mentira y esa mentira fue esta esta y esta perdóname por esa mentira ah de igual manera cuando usted vaya a pedir perdón por algo que usted hizo menciónelo amor yo tal fecha no recuerdo el día pero si sé que lo dije te dije esto y esto y con dolor en esta hora vengo a decirte que me perdones yo no vuelvo a hacer eso perdóname mi amor perdóname cuando estarían dispuestos a hacerlo con la ayuda del Señor hermana y hermano no, no es que esté dispuesto es que hay que hacerlo la Biblia dice confesad vuestras ofensas unos con otros confesad vuestras ofensas amén y no se tome la Santa Cena sin pedirle perdón a su cónyuge el que se toma la Santa Cena así juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos están muriendo por eso la palabra dormir ahí es morir eso es la disciplina del Señor para que aprendamos a entender que esto es serio amén quinta arma para ir avanzando fingir enfermedades usar la excusa de una enfermedad requiere ayuda profesional porque esto ya es de locos hermano que alguna persona finja que está enferma eso ya requiere tratamiento psicológico amén un buen un buen psiquiatra estoy diciéndolo así en general en la en la parte secular necesita una ayuda espiritual tremenda una liberación porque eso no es normal esta arma indica causas más profundas muchas de las cuales regresan a la a la infancia la niñez y la juventud del que la usa cuando la persona se da cuenta de lo que está haciendo hay esperanza de cambiar si no es muy complicado es casi que muy utilizada por las mujeres o por algunas mujeres perdón fingir que está enferma para manipular a su esposo para que la consienta para que la trate bien para que le pase por alto los errores que cometió y que esas muchas razones más pero es un acaso extremo lo menciono porque se da casi no se da porque es una situación emocional y psicológica realmente muy fuerte que alguien actúa así de esa manera pero de que las hay las hay porque yo no quiero que un hermano como yo decía ayer tengo dolores bajitos estoy malito no, 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 no amén o es esta arma ahí está sí que es terrible el arma sexual es una de las más delicadas menos compartidas y quizás muy utilizadas en muchos matrimonios con esta arma el cónyuge impone un veto a su esposo o a su esposa como una forma de hacerlo sufrir por medio de la negación y le dice disciplina tres meses sí me hago entender ¿verdad? ¿usted se imagina esa pobre criatura tres meses en disciplina en esa área? Dios tenga misericordia pero lastimosamente algunos utilizan el arma sexual para solucionar sus problemas matrimoniales sin darse cuenta lo delicado y peligroso que es estar era un problema de la iglesia de Corinto quizás no exactamente por lo que estoy mencionando sino porque algunas hermanas y hermanos se metían en oración y ayuno y no consultaban con su cónyuge pero hoy se da eso en otros aspectos para castigar para hacer sufrir por medio de la negación al cónyuge casi siempre son usadas por las mujeres con los hombres ahora puede ser que haya alguna queja en el área sexual que ella diga no, yo no, no no pastor yo no él me trata muy mal a mí en esa área ah bueno eso ya sería para dialogar sin embargo no justifica una negación hay que enfrentar el problema hay que buscar ayuda hay que mirar como se dialoga esto pero hermanos la negación no se puede utilizar es muy peligrosa porque le puede abrir sin pretender que esto lo acepte Dios puede abrir puertas al enemigo para que él trate de buscar satisfacción sexual por otra parte y reitero no estoy diciendo que estoy mencionando el hecho pero no estoy diciendo que que se justifique una actitud de esta porque ningún pecado se justifica delante del Señor ahora peor aún cuando alguien la utiliza para manipular o para conseguir cosas que le compre el vestido tan costoso que ella quiere que le compre esto que lo compre el otro entonces mientras él no se lo compra hasta que no me lo compre disciplina y el pobre hombre allá apurado hermano pobrecito Dios tenga misericordia de nosotros seguimos habría mucho más que hablar pero no es recomendable no 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 hermana si usted tiene alguna queja contra su esposo pida ayuda si no son capaces de solucionarlo ahora con personas que los puedan ayudar en este caso de los pastores porque eso no se puede comentar es una cuestión de la vida de la vida privada yo siempre hago una recomendación a las parejas trate de proteger su matrimonio su hogar es decir no se la pase contándole a todo el mundo lo que le pasa en su hogar su hogar no puede ser expuesto de esa manera por usted misma por usted mismo a veces ni los padres algunos padres pueden ayudar pero aquí viene el problema de la imparcialidad o de la parcialidad algunos padres son espirituales otros no pero si usted ve que su papá su mamá no le van a ayudar no le cuente nada no le cuente a la amiga de la iglesia que no le puede ayudar al contrario en un momento dado se van a pelear y le va a sacar los trapitos a ayudar con otra hermana si supiera de hermana fulana de tal ay padre bendito no divulgue sus problemas matrimoniales hermano si ya usted en lo que pueda solucionele usted porque tenemos la ayuda del Señor y del Espíritu Santo que está en nosotros y la palabra que nos marca que hacer pero si ya ha hecho el intento y no ha podido pida ayuda pero a la persona indicada aunque no se llama así nosotros los pastores tenemos lo que se llama la reserva de la confesión nosotros escuchamos muchas cosas difíciles de matrimonio y nadie lo tiene porque y nadie lo sabe y nunca tiene porque porque saberlo y menos lo sacamos aquí en el púlpito pero busque ayuda hermana y hermana porque la negación a su cónyuge es un arma muy peligrosa pero muy peligrosa usted no se imagina no es recomendable esta séptima arma tiene esta si tiene nombre de película la fuga starring algunos aquí quizás la fuga surge después de una fuerte y acalorada discusión uno de los dos abre la puerta con violencia la puerta de la casa la cierra con un tremendo golpe y sale furioso cae el silencio en la casa pero el problema de la pareja se agudiza es muy utilizada por los esposos lo peor es cuando él se escapa a casa de su querida mamita quien lo mima tanto yo le dije que yo se casara con esa bruja mamá sinvergüenza recuerde cuando lo cuando lo disimitaba coge una correa y dele correa por la cola a ese hombre y mándelo para la casa otra vez porque a los problemas no se le huye los problemas se enfrentan eso se llama sabe como se llama esto cobardía y hay algunos que se acostumbraron ya y algunas que se acostumbraron ya tiene la maleta lista la más mínima discusión me voy por de mi mamá usted no sabe lo terrible que es eso las puertas que le está abriendo al infierno con esas idas de la casa no, no, no a ver seamos serios en todo matrimonio vamos a tener problemas dificultades enfrentémoslo yo soy un hijo de Dios lavado con la sangre preciosa de Cristo tengo la ayuda del Señor que me va a través del Espíritu Santo a dar sabiduría y entendimiento para arreglar los problemas no puedo huir de ellos porque en esas idas pueda que alguna en algún momento ya no regrese más no, 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 no señoras y señores los problemas se enfrentan se dialogan tiene mucha rabia tiene mucha ira vaya a la pila a la alberca y échese agua allá métase allá del agua fría para que se le baje para que se le baje el calor y venga y enfrente el problema otra vez pero no huya de ellos no huya de ellos ¿cuánto bendecimos el nombre del Señor? tiene resultados peligrosos para el futuro del matrimonio la fuga como arma refleja debilidad de carácter incapacidad de enfrentar las causas del problema y es síntoma de problemas más serios que hay que tratar a fondo porque eso no es la actitud normal de una persona que tiene una responsabilidad como un matrimonio y un hogar hermanos es que el matrimonio es algo serio el hogar es algo serio eso no es un deporte lo tomo lo dejo lo tomo lo dejo olvídese ya hicimos un compromiso delante del Señor tenemos una responsabilidad con un esposo con una esposa con unos hijos con una iglesia con unos padres peor 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 aún cuando corre para la casa de la amiga ahora ya es diferente alguien se está preguntando pastor pero si él me está maltratando físicamente me está golpeando yo le digo escape por su vida eso ya es diferente y denúncielo amén denúncielo hermano tiene que ser así eso el maltrato físico es inaceptable inadmisible ya sería la única razón en que si usted tendría que huir de esa casa y enfrentar ya los problemas legales porque un hombre no puede maltratar a una mujer a una mujer no se le no se le toca ni con el pétalo de una rosa amén entonces lo que hay es que enfrentar los problemas no huir de ellos esto se ha tornado una costumbre ya en muchos matrimonios sobre todo jóvenes porque no sé no estoy diciendo que sea en todos los casos así pero los de antes tenemos un concepto de familia mucho más arraigado lo que significa una familia un hogar un matrimonio ve porque recuerda que la que la Biblia dice por tanto bueno no dice por tonto sino por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre dejará es de dejar o sea ya no va a vivir con su papá y con su mamá sonría que Cristo le ama el que se casa quiere casa la Biblia lo dice por tanto dejará el hombre a su padre dejará es de dejar y se unirá a su mujer y va y se mete por allá para un ranchito un apartamentito una piecita porque no necesariamente ustedes van a tener todo si lo pueden tener gloria a Dios pero si no tienen todo no se preocupe poquito a poquito van consiguiendo las cositas y eso si es que si es hermoso cuando uno de pareja va consiguiendo las cosas o sea ese valor que uno le da esas cositas que uno va consiguiendo verdad eso si lo que no puede dejar de matar es la cama eso es lo primero que hay que comprar ese matrimonio hay que consumarlo verdad que si pero no es yéndose de la casa y por último aquí voy el último que tengo aquí el octavo el maltrato físico es lo más terrible y lamentable que ocurre en hogares que se llaman cristianos la ira descontrolada que desemboca en golpes es el extremo de un adulto sin dominio propio es un acto de cobarde el hombre que le pega o maltrata a su esposa físicamente es un total cobarde esto se llama cobardía y es un hombre descontrolado un animal descontrolado hermana huya de esa persona en el nombre de Jesús amén termino con los siguientes siervos como lo hemos visto hay otras más a ver ¿cuál utiliza usted? cuénteme sí porque yo sé que muchos utilizan más armas amén de hecho usted no lo va a decir aquí porque que vergüenza pero que triste que se dé entre nosotros eso hermano insisto yo no yo no o sea no se desconoce que no haya problemas así se case Juan Pablo segundo con la madre Teresa de Calcuta van a tener problemas porque somos seres humanos proclives propensos a los errores todavía no somos ángeles perdón todavía no somos seres transformados todavía estamos pisando tierra vamos a tener problemas pero Dios nos ha dado la manera de solucionarlos de dialogarlos y de no permitir eso entonces decía como lo hemos visto las armas que forman el arsenal de la guerra matrimonial son amplios y devastadores y pueden llevar al hogar a la destrucción total y aquí retomo Mateo 12 25 por favor léalo conmigo vaya usted también venga vamos hasta allá porque esta palabra es tremenda dice sabiendo Jesús los pensamientos de Dios que les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa o casa dividida contra sí misma no permanecerá si usted no le pone un freno a esas circunstancias a la utilización de esas armas que están haciéndole un terrible daño a su matrimonio puede llegar el día en que su hogar se desbarate y no le eche la culpa al diablo ay no hermano es que aquí se cumplió lo que dice la palabra el ladrón no vino sino para matar o matar y destruir ahí no fue el diablo él hace siempre su trabajo usted yo somos los responsables de que nuestro hogar permanezca y si no corregimos estos errores estas actuaciones estas actitudes estos comportamientos hermano nuestro hogar se va a destruir el amor comienza a morirse porque estas cosas matan el amor no estoy diciendo que tenga que pasar esto pero estoy hablando de una realidad estas actitudes estos comportamientos estas actitudes matan el amor en el matrimonio imagínense que usted que ama a su esposo en un momento dado en un momento perdón de ira de enojo él comienza a decirle cuanta cosa por más que como ya decía le pida perdón usted dijo usted dice lo dijo lo que significa que lo tenía pensado porque de la abundancia del corazón habla la boca normalmente una guerra se da entre dos enemigos y las guerras dividen y un hogar dividido es asolado por eso en esta mañana yo invito a esposo y esposa a evaluar su propio hogar para ver cuál es cuál o cuáles de estas armas para se utiliza para la defensa o se está utilizando para el ataque y comiencen a partir de hoy a deshacerse de ellas con la ayuda del Señor y el Señor lo está advirtiendo en esta mañana si usted no saca esas armas de su casa van a destruir su casa la van a llevar a la ruina porque la palabra lo leíamos ayer verdad el que oye estas palabras y no las hace le compararé un hombre insensato que edificó su casa sobre la sobre la arena perdón pidieron lluvias descendieron ríos soplaron vientos dieron con ímpetu contra aquella casa y la casa cayó y fue grande su ruina quiere que su hogar sea como el de su familia el de su amigo el de su vecino que está totalmente destruido es imposible que eso pueda pasar en hogares verdaderamente cristianos invito a que se ponga de pie hermano en esta mañana primero cierre sus ojos y dele gracias al señor por la palabra si de alguna manera Dios le ha hablado dígale señor gracias lo puede hacer levante sus manos y dígale señor gracias porque has hablado a mi vida lo puede hacer vamos a decirle al señor que entre en nuestra casa que cambia esa estructura que hay de enojo puede levantar sus manos y darle gracias al señor por la palabra hermano y hermano puede decirle gracias al señor puede decirle gracias al señor visibles que hacen es la entrega de armas ¿verdad? ¿se acuerda? entregan las armas en esta mañana hemos hablado de armas de manera metafórica simbólica si usted está utilizando o en su hogar se está utilizando esta u otras armas en esta mañana yo le invito a que usted sea sincero hermano elimínelas progresivamente pero elimínelas porque si usted no lo hace corre el riesgo de perder su matrimonio y de perder su hogar quizás algunos están a punto de perderlo por utilizar estas armas ¿por qué no hace un acto de determinación y de fe y de manera simbólica viene aquí al frente y entrega esas armas delante del señor le dice señor voy a entregar estas armas no voy a utilizar más la ira no voy a utilizar más las palabras que hieren no voy a irme más de la casa no voy a utilizar el silencio o las otras armas que a veces utilizo en la casa quiere que Dios lo bendiga quiere que Dios le ayude yo le invito a que pase sin temor ninguno hermano aquí nadie nadie es perfecto nadie tiene un hogar perfecto nadie aquí puede tirar la primera piedra nadie si somos sinceros cierre sus ojos por favor y usted quiere venir aquí en un acto de fe de obediencia mire hermano la vida cristiana depende de determinaciones yo no estoy en contra de las emociones de los cultos emotivos y que la gente llora y se quebrata que bueno pero no sé si eso está acompañado de decisiones lo que Dios quiere que usted tome decisiones más que llorar más que emocionarse más que hablar en lenguas en esta mañana lo que Dios quiere que usted tome decisiones por el bien de su hogar por el bien de su matrimonio por el bien de su familia por el bien de sus hijos por el bien de su presente y sobre todo por el bien de su futuro y es verdad aquí si lo podemos decir hay un ladrón que no está esperando sino la oportunidad que le demos nosotros para destruirnos pero usted no se lo puede permitir si en esta mañana viene ante el Señor y le habla y le dice Señor gracias porque me has hablado y en esta mañana vengo a entregar delante de ti por fe pero con toda sinceridad Señor vengo a entregar la ira que a veces utilizo por lo menos hermanos es el comienzo de lo que usted tiene que hacer para cambiar lo que está sucediendo en su casa en su hogar y en su familia y le va a decir luego cantamos esa canción entra en mi casa entra en mi vida porque estas actitudes han cerrado la puerta a la presencia del Señor para su casa pero cuando usted reconoce que ha ofendido a Dios que ha ofendido a su cónyuge y hay perdón y hay arrepentimiento el Señor vuelve a entrar en su casa para bendecirlos dígale Señor te entrego la ira te entrego las palabras te entrego Señor aquellas cosas que estoy utilizando para herir a mi cónyuge Señor puede tener todas las excusas sabidas y por haber o las razones pero no hay razón delante de ti para actuar de esa manera mira estas parejas que han pasado al frente estas hermanas y hermanos que han pasado al frente Dios que son sinceros que te aman Señor aleluya yo te pido que les ayudes que tengas misericordia de ellos Señor que puedan sacar de su vida de su casa todas estas actitudes comportamientos que le están haciendo daño a su vida familiar y matrimonial yo te pido que tu Espíritu Santo ponga en ellos el dominio propio la determinación la decisión Señor de sacar aquellas cosas que les están haciendo daño pobre en ellos ayúdalos Señor te lo ruego ayúdalos dale la fuerza el poder la determinación para que su hogar pueda ser libre de toda obra que esté afectando Señor de toda actitud o comportamiento que esté afectando la vida matrimonial sana las heridas Señor sana las heridas dale a cada uno de ellos la capacidad de perdonar y de pedir perdón obra Señor aleluya